Como un daño irreversible, calificó la doctora en Antropología Isabel Cuadros, la intervención de limpieza a la que se habrían sometido piezas de plata de la muestra etnográfica de Isluga, patrimonio de propiedad de la región que está en custodia del Museo Regional. La denuncia fue formulada al Consejo de Monumentos Nacionales por la profesional mencionada, que se percató del hecho cuando regresó al museo desde Francia para continuar con un estudio acerca de collares igual. La colección etnográfica Isluga, en su platería, en ocho piezas de su platería y metales, ha sufrido un daño irreversible que consiste en la limpieza que se le ha aplicado a estas ocho piezas. Usted si bien sabe, o la mayoría de las personas sí lo pueden saber, una colección etnográfica entrega una cantidad de información que es única, que el hecho de que uno la intervenga, que uno la limpie, le está quitando. La muestra está declarada como patrimonio histórico, lo que exige que para cualquier intervención se debe solicitar autorización, estableciendo un plan de manejo, lo que no habría ocurrido en este evento. En este caso es la encargada del museo quien mandó a intervenir estas piezas, Marisol Muñoz. ¿Cuándo habría ocurrido? La verdad que yo llegué acá en septiembre, en los primeros días de septiembre, y me encuentro con esta realidad. Yo vengo por otro proyecto, a realizar otra parte de la colección, que son los collares, las hualcas, y me encuentro que el trabajo que hicimos el año pasado, y todas las recomendaciones que dejamos para la platería y los metales nos fueron tomadas en cuenta. La profesional hizo comparar piezas de la muestra que están guardadas y los intervenidos. El tema fue abordado por la profesional responsable del Museo Regional. Los dueños legítimos de esta colección es el gobierno regional y está en calidad de resguardo del Museo Regional. Nosotros cuidamos la colección. Somos la única persona que cuida esta colección y por lo cual se hace cargo de todo lo que tenga que ver con ella. Esta denuncia que hizo la señora Isabel Cuadros, que es antropóloga, la hizo frente a Monumentos Nacionales, que es la instancia que realmente recibe estas denuncias. El Consejo de Monumentos Nacionales informó de la denuncia, visitó al museo y la muestra, para generar su posterior informe, ya que sería el único ente responsable para pronunciarse sobre el tema. Vamos a esperar la respuesta. Nosotros, independiente de eso, estamos generando un informe para que cualquier persona pueda revisarlo y pueda ver que realmente no hay un daño a la pieza ni a la integridad de ninguna pieza acá en el museo. Nosotros estamos para cuidar y proteger y para difundir nuestro patrimonio. Nosotros nunca vamos a tener un afán de destrucción de nuestro patrimonio en ninguno de los casos. Es más, estamos trabajando en conjunto con la alcaldía para presentar en octubre un proyecto macro ligado al patrimonio. Hay voces que señalan que las muestras etnográficas pueden ser intervenidas, pero no así las arqueológicas, por lo que cabe esperar el informe de Monumentos Nacionales para determinar si hay daño o no y de qué intensidad en este caso. Gracias. 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 Gracias.